Teo es ingeniero agrónomo, realizó un posgrado en agronegocios, es socio gerente de Zorraquín, Más, Meneses y Asociados, administra una empresa familiar agrícola ganadera en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, fue coordinador del área de economía de Acrea entre 1995 y el año 2007. Teo fue becado para participar en seminarios y programas en Alemania y Estados Unidos, y fue acompañante técnico de misiones a Estados Unidos, Brasil, China, Rusia y Ucrania. Bienvenido, Teo. Gracias Martín, gracias a todos por estar acá. Bueno, mi consultor es la segunda, después de Global Tech, no la segunda mejor. Tratamos de hacer lo que podemos, somos menos. La verdad que tenemos muy buena relación y alianzas con ellos. Tenemos 15 minutos, esto va a ser palo y palo, tipo stand-up, con lo cual, digamos, el que se pierde, que tenemos el espacio de las preguntas, el título que le pusimos es este, el contexto, mi empresa y yo, y así vamos a ver que está hilvanado parcialmente con las cosas que acaba de mencionar Sebastián. Ser empresario implica esto todo el tiempo, somos decisores seriales, serialmente está tomando decisiones, depósito el cheque, lo cobro, trato de cobrar, vendo, no vendo, hecho gente, tomo gente, hago la inversión, no hago la inversión, me junto con la familia, no me junto, hablo, no hablo, lo que comunico, la 3C, todo el tiempo estamos tomando decisiones, algunas enormes y algunas pequeñas, con lo cual de esto no zafamos. Asumir riesgos y tomar decisiones son dos características intrínsecas de cualquiera que pretenda ser empresario o administrador al menos. Veamos el contexto en esta secuencia de las tres cosas. El contexto, hoy el contexto está de mínima tormentoso, no sé si en el fondo se ve la foto, pero ustedes serían el árbol, como concepto, esa es un poco la percepción que hoy tenemos de lo que es la situación. Entonces, ninguna novedad, contexto de crisis, bla, 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 eso está dado, contexto tormentoso. Ahora, esto también es cierto, hoy somos 7.200 millones de personas, y dice que en el 2050 vamos a ser 9.000 millones de personas. Hoy se producen en el mundo alimentos por calorías más o menos para 6.000 millones. O sea, nadie se puede imaginar un mundo con 3.000 o 4.000 millones de personas que no comen. O sea, desde ese punto de vista hay una noticia ahí, como recién mencionaba Sebastián, que hay un fundamental, una característica que alimento va a estar. Un cliente mío que tiene un pool de siembra, dice, qué mala pata, dice, hace 7.000 años que hay agricultura en el planeta y justo ahora deja de existir, y la verdad es que no va a dejar de existir. Ahora, por ahí deja de existir para vos, o para vos, o para vos, pero como contexto de negocio va a seguir existiendo. Ahora, tanto repitió el gobierno que se nos cayó el mundo encima, al final pasaron algunas cosas, pasaron cosas con China, pasaron cosas con Brasil, pasaron cosas con el petróleo, con la tasa de interés, pasaron cosas con los altos stocks, hiper cosechas seguidas, caída de precios. O sea, nos terminó, cuando el gobierno empezó a hablar del mundo, hablaba de Grecia, de España, de lugares que no tenían un golpe directo a lo que es la principal producción de la Argentina, que es el agro. Entonces, ahora sí tenemos un contexto externo que no está jugando a favor. Y también tenemos un contexto institucional. A mí me sigue haciendo ruido esto, digo, uno en este clima de negocios tiene que sembrar, o sea, lo de Nisman ocurrió, yo no tengo ni idea si el tipo, qué es lo que hacía en su vida privada, no sé, pero claramente no nos tenemos que anestesiar. Yo sé desde que el día siguiente que ocurrió, en cada conferencia todavía lo sigo poniendo porque me parece, a veces uno dice, no, ¿y qué querés, con este clima de negocios, quién va a venir a invertir acá? Y nosotros, que estamos acá, y nosotros, este también es nuestro clima, también esto es parte del clima. Lo que pasó en Tucumán, no sé si hubo fraude, no sé, pero en ese contexto vos tenés que hacer negocios, tenés que hacer negocios en un contexto donde un poder ejecutivo se pelea a muerte con un poder judicial, y hablás de clima de negocios, de seguridad jurídica. Y nosotros, entonces, cuando uno habla de sembrar trigo, soja, maíz, que está bien porque al final hablamos de eso, este es el contexto en el cual nosotros, como empresarios argentinos, tenemos que tener el suficiente nivel de anticuerpos para sobrevivir, tolerar, etc. En una charla me preguntaron, ingeniero, ¿esto cuándo explota? Y es una pregunta típicamente argentina, esto ya explotó. Ya conocemos al nuevo presidente, ¿no? No sabemos qué va a ser. Probablemente uno de estos tres señores va a ser, entonces uno trata de hablar con la gente que tiene equipos técnicos, o trata de leer lo que dicen, y uno escucha que Macri va a sacar las retenciones a casi todo, menos a la soja, 5% por año, descuenta que es un sector estratégico, Massa dice que es un sector estratégico, que va a ser el motor con el cual se van a empezar a generar edificios en Argentina, y Scioli te dice... ¿no? Pero un poco de fe, digamos. Como concepto, en realidad, si uno lee las letras, él claramente dice, en su forma de decir, que este es un sector estratégico. Lo dice. Trascartón te dice una frase que a mí siempre me llama la atención, que es, la gente entiende mis silencios. Y yo digo, decilo, Dani, decilo. Hay un concepto, porque los silencios también son muy duros, en la provincia de Buenos Aires hace 7 años que una de las principales producciones, que es el trigo, está destruida. Y hubo silencio. Entonces, yo creo que hay condicionamientos, y ahora voy a mostrar algunos números, algunos números no, algunos conceptos que cualquier presidente, no importa quién sea, algunas cosas las va a tener que encarar. Y no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la supervivencia política. Supongamos que ganó uno de estos tres señores, llega el Ministro de Economía el 11 de diciembre y dice, Dani, o Mauri, o Sergio, tenemos algunos temitas pendientes. ¿Tenés un rato? Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos un tema de inflación, que no sabemos bien cuál es, pero claramente, ah, mira, tenemos un tema de cupos para exportar, importar, los ROE, las DEHAI, a fin de año se caen las DEHAI. Ah, mira, tenemos un tema de atraso cambiario, se quejan todas las economías regionales, el dólar del 9 ya no va. Tenemos los fondos buitres que hay que arreglar, estamos tomando tasa de interés al doble de lo que se podría tomar, este tema del CEPO que existe que no existe, pero claramente hay un tema de escondicionamiento. Hay 2 dólares con el 60, 70% de brecha, ya digamos, si Macri dijo Juliana Gorda, vamos, no, porque vamos, no, cualquiera se quiere volver. Déficit fiscal, 6, 7% de producto bruto, igual que en el 2001, esto no es el 2001, pero claramente ese indicador está, una presión y distorsión fiscal inigualable, 38 o 37% del producto para la economía en blanco, 50% del producto, no importa que no sepan cómo es el número, es altísimo, o sea, tenés presión fiscal de Suecia con rutas argentinas, como concepto, ese es el concepto. Y una parte de la recaudación viene por impuestos distorsivos como retenciones o impuestos al cheque, que no tiene casi nadie. Hay pobreza y desocupación, según la FAO, según cita el gobierno a la FAO, menos del 5, según el observatorio de la UCA, el 28, desocupación, digamos, en algunas provincias que dicen que no tienen y todos sabemos que tienen, falta de rentabilidad casi en todas las empresas, a salvo algunos nichos, todo el mundo se queja o están todos locos o son todos. Hay atraso con los importadores, le debemos como 6 o 7 mil millones de dólares, tenemos un problema de reservas del Banco Central, que decimos que tenemos 34, pero en realidad cuando vamos al fondo del frasco queda muchísimo menos, muchísimo menos, menos de la mitad que eso como reserva disponible. En definitiva lo que tenemos es un clima para inversión, para nosotros y para los de afuera, que decís, che, yo digo, tenés que estar un poco loco para ser presidente, para querer ser presidente, ya para hacerlo debe estar demente, pero para querer serlo. Ahora, cualquier presidente que llegue no va a poder cerrarle los ojos a estas cosas, podemos no ponerlo en ideológico si la pobreza es la que es, digamos, hay ciertas cosas que la buena noticia, yo creo que no todos van a ser iguales en educación, en corrupción, en lo que sea, pero hay ciertos patrones de la economía que salvo que un presidente se quiera suicidar políticamente, van a tener que corregir. ¿Cuál es el riesgo que tenemos? Que las corrija, le agarre un poquito de suba de precio, algún viento de cola y piense que es un estadista y tuvo un poquito de suerte. Entonces, guarda con enamorarse con el rebote que va a existir, de la economía que va a existir, esto es cíclico, por ahí tarda y por ahí a algunos de nosotros no nos llega tiempo, pero va a existir, el tema es que nuestros presidentes piensen que es todo mérito propio. Mi empresa, este fue el contexto. Estas fueron las buenas noticias, ahora vamos a ver el concepto. Vamos al tema de mi empresa. Primero, separar que empresa no es sinónimo de negocio, las empresas hacen negocios, pero no son sus negocios, las empresas no son su trigo, su soja, su leche, su carne. Las empresas son sus valores, sus activos, sus pasivos, sus redes de confianza, la gente que trabaja en ella. Todo ese conjunto de cosas, esa empresa hace negocios, pero es como si uno se hubiera enamorado que su empresa es las ovejas en la pradera pampeana. Bueno, no están más. Sin embargo, hay empresas que siguen estando. Entonces, la pregunta que tienen que hacerse es si la empresa es competitiva. En línea con lo que decía Sebastián recién, yo lo que tengo es como un listado de empresas a las cuales, clientes míos, mi propia empresa, es como que cada año nos tomamos la temperatura y decimos, che, ¿seguimos siendo competitivos según estos parámetros? ¿Cuáles son? Primero, tengo objetivos claros y compartidos, no es que yo lo sé y no se lo diga a nadie, sino más o menos sé dónde quiero ir, más allá de la coyuntura, y lo comparto con mi equipo. Tengo un segundo punto, que la gente sabe lo que tiene que hacer. Hay roles y una organización bien definida. No me levanto los lunes a la mañana diciendo, ¿qué me toca hacer? No, cada uno más o menos, aunque sean empresas pequeñas, no tienen que ver, pueden ser dos hermanos que tienen que generar ese espacio formal de comunicación que no sea de camioneta a camioneta, sino los lunes a la mañana, los martes a la tarde, los domingos a la noche, donde fijes un espacio y que sepamos lo que tenemos que hacer. Después con gente que trabaja a gusto. Hay empresas que es un placer administrar, que es un placer ser consultor, porque la gente le pone algo más al esquema que la plata. Ahora, la plata claramente es un motivador. Ahora, en estas crisis lo que empezás a ver es que hay gente que tiene más aire en la camiseta que otra, porque se genera un clima de confianza, se genera una empatía, que, ok, no solo no hay aumento de salario para mí, sino que los dueños suspendieron cosas y se bajaron el salario, se bajaron los retiros. Entonces, también hay un esquema de, si estamos, estamos, en las buenas y en las malas. Una escala suficiente, yo acá no digo si es grande o chico, pero claramente la escala no es el único, pero es un factor de competitividad. Los muy pequeños tienden a ser menos competitivos en producción de commodities. Ahora, no tiene que ser un tipo de 50.000 o 100.000 hectáreas, ni siquiera tienen que ser propias, pero claramente la escala es un factor. Buena generación de información, se genera información para tomar decisiones, o sea, hacemos, usamos el sistemita que usemos, pero generamos información que nos hace más certeros, ágiles en la toma de decisiones, tomamos decisiones medianamente rápido, no estamos meses dilatando una decisión. Queremos tomarla, la analizamos, seguimos un proceso y la tomamos. Con alta eficiencia operativa, son buenos en el terreno, buenos en el terreno, siembran bien, ordenan bien, producen bien la carne, con una actitud de innovación. O sea, tratando de evitar ser una empresa inercial. ¿Qué es una empresa inercial? Que vamos a repetir el ciclo N veces mientras haya renta. Una actitud de innovación es un espacio del año para pensar cosas diferentes, para hacer las mismas cosas de forma diferente. La siembra directa, que es agricultura con otro proceso, con actitud de innovación. Entonces, creo que esto claramente hay que tenerlo. Nosotros le ponemos una puntuación, digamos, que uno puede estar de uno a diez, en otro lo hacemos de uno a cinco y no vale poner tres. Entonces, vos todos los años tenés un parámetro objetivo sobre cómo va vos mismo diciendo tu competitividad. Bien relacionadas con su comunidad, esto lo agregué después del 2008, me parece clave que en un sector que está rodeado de comunidades, vos estés bien relacionado. Es un factor de defensa. Y por último, estas empresas ganan dinero. Una empresa competitiva, pregunta, ¿puede perder dinero? Una empresa competitiva, ¿puede perder dinero? Sí, capitalismo, muchachos, acá se puede ganar, perder, se puede fundir, se puede ser millonario. Ahora, ¿la diferencia cuál está? Que no perdés de 10, 8, perdés dos de 10. ¿Y cuál es la diferencia de lo que pasó en el 2001, 2002, que muchas empresas que ya habían dejado de ser competitivas, que tenían una situación sumamente complicada, vino la pesificación, devaluación, etcétera? Entonces, te das cuenta si las empresas que hoy siguen circulando eran competitivas con problemas coyunturales, y hay otras que pensaron que fue mérito de ellos la pesificación, y por ahí nos comimos el amagui, y no corregimos las cosas de fondo, y termina saliendo. Entonces, la invitación es a que la competitividad se puede medir, se puede, agreguen al listado las cosas que ustedes crean, pero la competitividad se puede medir. Entonces, lo que tenemos que hacer es competitivos. Y por último, vengo yo. En mi contexto, la empresa y yo. ¿Con qué cara miro al futuro? Entonces, yo puedo preguntar es, ¿cómo ves para adelante? Una mirada pesimista, medio pesimista, medio optimista u optimista. En los seminarios más largos, yo lo que hago es presento cuatro escenarios y digo, a ver, ¿quiénes tienen una mirada medio pesimista? Como no lo voy a hacer acá, por el tiempo, lo que voy a hacer es lo que les voy a contar lo que me viene pasando. En general, yo les pregunto, ¿qué mirada tienen para la 2015-2016? Y pregunto, ¿quién tiene una mirada muy pesimista? Salvo alguno que está en tratamiento, digamos nadie. En el otro extremo, ¿quién tiene una mirada muy optimista? Salvo que te he tomado, tampoco. Entonces, generalmente te quedan los dos extremos. Cuando yo les pregunto, ¿quién tiene una mirada medio pesimista para la campaña de 2015-2016? 70% de la sala, 80% de la sala. Pero el 20% no, que eso es lo que llama la atención. El 20% no, siempre hay manos levantadas de medio optimismo, siempre decimos, estos tipos saben algo. Cuando mantengo la pregunta y alargo el horizonte y digo, ¿cómo te parece que va a ser el escenario si yo pongo tu empresa en el 2018? Se da vuelta la ecuación. 70-80% es medio optimista y 20% o 30% es pesimista. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque yo tengo que definir, ¿qué es creo? Si yo tengo una mirada pesimista de corto, pesimista de largo, lo que tengo que pensar es elegir la valija, cómo guardo la ropa, cómo me estoy yendo fiscalmente, sin pelearme. Es una estrategia. Y no me la definió un consultor, no me la definió un ministro, la definí yo. La definí yo estomacalmente. Si yo tengo una mirada pesimista de corto, optimista de largo, también me condiciona decisiones. ¿Me voy a desprender de las personas valiosas que en el 2018 voy a necesitar? Yo en el 2018 voy a necesitar cierto nivel de inversiones y hoy tengo algunos créditos que están subsidiados. ¿No me convendrá hacerlos ahora? Ahora, pero con este escenario, bueno, empieza a haber eso. Esto no se me está dando, no tengo nadie que sea optimista de corto y pesimista de largo, pero podría haber. Y sí hay casos de optimista, optimista. Que en definitiva, lo que vos ves, los que tienen una mirada más optimista, vaya a ser por la razón que sea, tiene una actitud un poco más ofensiva y menos defensiva. Hoy estamos todos a la defensiva. Pero hay muchos componentes de empresas que dicen, pará, pará, esto todavía se puede jugar. Mirá la cantidad de campos que quedaron libres. Mirá la cantidad de gente valiosa que quedó libre. Que antes costaba 100 y ahora cuesta 70. Y que yo no podía acceder. Empiezan a aparecer oportunidades como en las crisis, están los que lloran, los que venden pañuelos. O sea, ese esquema sigue siendo verdad. Ahora, eso no quita todo el contexto que yo dije antes. Que el contexto ese, si no se corrige, siempre te queda Venezuela como alternativa. Yo creo que la posibilidad esa es mucho menor a que las cosas mejoren. Ahora, un poco de voluntarismo y un poco de chequera, porque en definitiva, yo tengo un doble rol. Soy administrador, soy socio de una empresa con mis hermanos y además sos consultor. Viste, cuando sos administrador que tenés que firmar el cheque, es más difícil que cuando sos consultor. Por eso no, es mucho más fácil decirle al otro, anda, anda, anda vos que estoy tentado, viste, que ponerte a jugar vos. Pero en definitiva, al final del día, los que manejamos la chequera y los que dirigimos empresas, tenemos que decidir. Y no va a venir nadie a decidir por nosotros. Esta actitud que decía, voy así por la vida, no lo sé. Vale ser pesimista, vale. Lo que no vale es ser pesimista y actuar como optimista. Lo que hay que transmitir es un mensaje de coherencia. Yo tengo clientes en los cuales a la mañana, las primeras dos horas hablamos como si hubiéramos estado leyendo un diario, clarín y todo mal y todo mal. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? No, no. ¿Sabés que salieron un par de oportunidades? Entonces, la vida continúa y lo que hay que hacer es tratar de transmitirlo. Definitiva, lo que tenemos que ver en las empresas es quién está en crisis. La empresa, los negocios a las personas. Yo diría, hoy los negocios en los cuales estamos la mayoría de nosotros están en una brutal crisis. Brutal crisis. Perdimos plata y la renta, si no pasan tres o cuatro cosas desde la afuera, va a ser negativa o cero. Ahora, esta crisis, no todas las empresas tienen el mismo nivel de crisis. O porque le fue bien otro año, o porque fueron más austeras, o porque tiene una estructura de organización más eficiente. Entonces, que la soja no dé o que el maíz no dé, no implica que todas las empresas no tengan futuro. Y las personas tienen mucho que ver. El ánimo, la experiencia, las ganas, el optimismo, hacen cosas. Hay empresas con empresarios mucho más preocupados que uno que lo ve de afuera y dice, pero pará, hay un problema de negocio, pero no hay un problema de empresa, hay patrimonio de sobra, hay un problema de iliquidez, pero no me quiero endeudar. Bueno, es una discusión, pero entonces hay que tratar de poner la discusión dónde está. Los negocios están todos en crisis. Ahora, no nos subamos al carro de que todas las empresas están en crisis y todas las personas están en crisis porque esto no es así. Ese es el viejo cuento más repetido de los dos tipos en la selva. Descalzo viene el león corriendo y uno se paraliza y el otro se sienta y se empieza a poner las zapatillas. Y el que está parado dice, pero ¿para qué te pones zapatillas si el león corre más rápido que vos? Es que no necesito correr más rápido que el león, necesito correr más rápido que vos. En definitiva, como criterio, esto va a ser, por supuesto, cuando uno habla de la cosa por la gente de Solidagro. En Solidagro uno cargaría al otro para adelante y se los comería a los dos. Pero digamos, por un rato pensemos que esta es una carrera que va a ser para gente que esté bien entrenada. Y creo que el futuro en la Argentina hoy es más estomacal que cerebral la forma de mirarlo. Si vos haces cuenta, no te dan. Entonces, le empiezas a atunear, el dólar va a valer 12, la redención se la van a sacar al trigo, al maíz a la mitad, la soja un poquito, la carne en la mitad, van a ocurrir cosas. Van a ocurrir cosas que van a corregir. Pero lo que es importante entender es que cuando corrijan, ¿cómo nos agarra a nosotros? Yo creo que cada empresa va a tener que definir su estrategia de corto y de mediano en función de sus propias expectativas. No de lo que me digan, no de los diarios, no de lo que me cuenten, de lo que yo estoy en condiciones de soportar. Son mis expectativas. A veces suena más cómodo que me las ponga otro, pero no tengo chance. Si yo estoy acá en una empresa, son mis expectativas. Y lo que tengo que hacer es animarme a cambiar algunas cosas. Hay una fórmula del cambio, tengo dos minutos todavía. Hay una fórmula del cambio que es sumamente interesante, un tipo de Harvard. A mí me dijeron que había una fórmula para medir el cambio. Lo cual es un ingeniero que tenía que hay una fórmula, ya solo te parece... Que es I por B corta por P. Multiplica. Si uno de los tres factores es cero, el cambio es cero. ¿Qué es la I? La insatisfacción. No me gusta cómo estoy, esto es muy riesgoso, no duermo nunca en casa. Eso para mí, digamos, que mi mujer siempre dice que nunca estoy de viaje. Hay algo que no me gusta, no me gusta la vida que llevo, no me gusta el nivel de... Tiene que haber una insatisfacción o me estoy perdiendo cosas, el mundo es más grande que todo esto. Hay algo que me mueve. Ok, primer factor para que pueda existir cambio. Segundo factor, visión. ¿Qué quiero? Si estoy incómodo y no busco qué quiero, el qué quiero tiende a cero, el cambio tiende a cero. Insatisfacción, qué quiero, visión. Y el último punto, el proceso para avanzar, la acción. Ahora hay que hacerlo, hay que correr los riesgos. Una cosa es decir, estoy incómodo en la Argentina, ¿qué vas a hacer? Me quedo en la Argentina. Bueno, ok. ¿Qué querés? No sufrir más. ¿Qué vas a hacer? Nada. Bueno, también hay como un... Si los tres factores no se aunan a que por lo menos de los tres más que cero, el cambio tiende a cero. Y como país, como ciudadanos muchas veces, y a veces como empresarios, nos encanta revolcarlos en la I. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Es humo, digamos, ¿no? Pero lo que te das cuenta es que te quedás ahí y no movés. Entonces, el año que viene, ¿qué tenés? Un cliente menos. Lo que hacemos es consultoría. Bueno, Global Tech no pierde clientes. Nosotros ganamos. Todos los que dejan a ellos nos vienen con nosotros. Si pienso que mis mayores problemas están afuera, ¿qué hago? Me siento a esperar. Ahora, si yo tengo problemas de competitividad interna en función de ese listado, podrán devaluar el dólar a 14, podrán sacar los ROEs, pero yo voy a seguir siendo... te voy a tener problemas de competitividad interna. Ahora, por supuesto, si te mejora todo, suben los precios, devalúes, vas a tirar mucho más. En todo caso, dejarás de ganar. No perderás. Pero como concepto, evitemos en esta crisis poner el 100% del problema afuera. Una parte enorme del problema está afuera. O sea, esto como va, estalla. Con lo cual, yo creo que van a corregir algunas cosas para que no estalle, por lo menos en términos no japoneses. En términos japoneses explotó, pero en términos nuestros, no deberíamos llegar a deterioros mucho más importantes que los actuales. Es una mezcla de deseos, tampoco me crean, no es una mezcla de deseos con pensamientos. Pero lo que creo es que hay que ser competitivo hoy. Que yo no voy a devaluar. Ahora, yo puedo trabajar sobre mi equipo de gente, sobre mi escala, sobre mi tecnología. Este año es un año de precios por rinde menos costos. ¿Qué estoy haciendo con mis costos? ¿Qué decisiones tecnológicas voy a adoptar respecto a mis rindes? ¿Voy a hacer o no cobertura de precios? Entonces, hay cosas para hacer internamente más allá de sentarnos a esperar. Hay que tener un poquito de garra y un poquito... Hay que tener, ¿no? Pero hay una frase que yo siempre repito, que algún día digo, la Argentina me va a permitir sacarla, que es la siguiente. Que dice, invertir en la Argentina es como saltar la soga de los chicos. Lo que hay que hacer es saber entrar y salir. Ahora, si decidiste quedarte, lo único que podés hacer es saltar. Con lo cual, a eso los invito. Salten. Gracias. Gracias.